Hasta en un 60% se incrementó el número de quejas de usuarios en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, la empresa lleva a cabo la ampliación de la red de energía eléctrica y el cambio de transformadores. La secretaria para el Desarrollo Energético de Tabasco, Sheila Guadalupe Cadena Nieto, informó que los municipios que más se quejan del servicio son Paraíso, Cundacán y Centro. En el centro hemos estado avisando, está el programa de ampliación, ni siquiera es cambio, es ampliación, es decir, ubicaron nuevos usuarios, más consumo de energía y ahí se amplía. Precisó que en el municipio de Centro se van a renovar 200 transformadores, pues el 56% de los usuarios pagan su servicio. Por eso es que son 100 transformadores en este momento, 100 ahorita en mayo y 100 en septiembre para Centro, es por este compromiso de pagabilidad, ok, el 56% de la población total de Villahermosa de Centro paga, ok, pues vamos a beneficiar con mantenimiento y mejora de infraestructura. La pandemia hizo que hubiera menos brigadas de CFE dando mantenimiento a la infraestructura, también agrega que hay falta de pagabilidad en muchos municipios y pues esto es, o sea, así como entra el cobro, también hay inversión con respecto a esos pagos, ¿no? Entonces, en la infraestructura. También decíamos de que en ocasiones hay muchos asentamientos irregulares y la gente paga para poner esos transformadores y CFE no tiene contemplados esos transformadores y es muchos lugares donde hay asentamientos irregulares. Indicó que la CFE lleva a cabo la instalación de tres subestaciones eléctricas nuevas en Avillas, Luis Gil Pérez, Coronel Traconis y Colonia Gaviotas y está por concluirse la ampliación de la red en Avilla Macultepec del municipio de Centro. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TBT.